Amor, 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 te necesito Es la ilusión que no te merece Si yo pudiera el mundo regalarte No haría falta que me lo pidiese Son tantos los deseos que yo tengo Dejar pegar el cielo todo Y hacerle con las estrellas mi corazón Y así grabar con otra jugo al río Quiero que las burbujas de este ciclo nos entreaguen Y que las velas de esta mesa no se empañen Y que no canten sus romanzas no mareadas Y quiero dentro de tu cuerpo Y en mis sueños dir mis ansias Y que me entregues tus tristezas, tus nostalgias Y me envías en sonrisas y esperas Quiero llegar a casa llevándote entre mis brazos Hasta la licua, despacito, paso a paso Y me envías buenos juegos en un abrazo Amor, 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 eres el chico Es la filosofía que tengo de verte Si yo pudiera el mundo regalarte No haría falta que me lo pidiese Quiero que las burbujas de este vino nos entreaguen Y que las velas de esta mesa no se empañen Y que no canten sus romanzas no mareadas Quiero dentro de tu cuerpo hundir mis sueños Hundir mis ansias Y que me entregues tus tristezas, tus nostalgias Convertirlas en sonrisas y esperanzas Quiero llegar a casa llevándote entre mis brazos Y que tu cuerpo hundir mis sueños Que se juntan nuestros cuerpos en un abrazo Mi amor, mi amor, ven a mí Comencemos otra vez Sí, mi amor Sí Chicas